El brasileño Cayo Enrique, preparado ya para pegarle con la izquierda, el balón colgado a segundo, palo, el balón al palo y el gol. La falta que bota Cayo Enrique, pues el rebote, le viene a Carrasco, que con el gatillo preparado, así le pegó. Botar esa falta, Gaby, el balón que lo despeja. Bueno, ahí la maniobra de Ortuño, pone el centro, pide en manos, vamos a ver el colegiado lo que pita. Y aquí vamos a ver la acción repetida. Sí que es verdad que... No cae el... Empatar el encuentro en el último minuto de partido. Ahí va David Sánchez, el disparo, tocó Bernabé, pero... Fernando Torres... Para, para Cifuentes el penado. Abel Gómez al disparo, gol, 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 gol. Lo va a probar para el Atlético de Madrid, gol. Y ahora Bernabé, que sale ahí de la portería para intentar poner nervioso al jugador del Cádiz. Preparado ya, Ortuño para el disparo y el gol. El penalti que le dio el empate al Cádiz, Saúl, gol. Se dispone a lanzar el penalti y el gol. No falla el Cádiz, por desconcentrarse va Carrasco. Pues el balón que pega en el travesaño, falla el alca de Jadavís Sánchez. El balón al travesaño. El balón al travesaño cuando la tenía. A Jiménez, para Cifuentes. Y el Cádiz, el Cádiz, el Cádiz pasa a la...